Este sábado 24 de noviembre se rindió un homenaje al recién fallecido escritor Fernando del Paso al presentar su novela La Muerte se va a Granada, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo que aprendí el lenguaje de las flores, yo el hacedor de un mundo de cristales, cuando mi sangre brote como fuente de una herida santa con fulgores, que calcinen las manos criminales, yo seré rojo siendo transparente. En el auditorio Juan Rulfo, los escritores Elmer Mendoza, Margo Glanz, el director teatral Daniel Constantini, la actriz Karina Guidi y Carmen Villoro, directora de la cátedra Fernando del Paso de la Universidad de Guadalajara, recordaron con cariño al Premio Cervantes de Literatura 2015. También Fernando del Paso, nacido para nacer. Maestro, fui a buscarte al hospital, era 2007. Pero no me dejaron entrar, 17 enfermeras con cara de luna me invirtieron en el paso. Fernando del Paso fue un ejemplar destacado de esa especie superior, el Homo ludens. El hombre que juega es aquel que ha integrado los dones del pensamiento, el afecto y la imaginación para crear una realidad interna rica que se despliega en la obra de arte. Con información de Manuel Bello e imágenes de Caroline González y Víctor Barbosa, enviados, Notimex.